Vamos ahora a crear un botón nuevo dentro de la barra que hemos generado. En este caso en mi toolbar, clic derecho, aparecen nuevos elementos para crear, le digo nuevo botón y a continuación vamos a diligenciar la información asociada al botón. Por supuesto, debemos tener previsto cuál es la intención del botón que vamos a crear. Voy a usar este proyecto como ejemplo para mostrar cuál es el objetivo del botón que voy a desarrollar. Hay una herramienta conocida en Argees que se llama Zoom to Selective Features, acercamiento a las figuras seleccionadas. Tengo esta capa, cuerpos de agua, voy a hacer clic derecho, le digo selección y aquí hacer de esta la única capa seleccionable. Ahora me dirijo a este botón, seleccionar figuras, hago clic allí y voy a seleccionar por ejemplo este embalse. Se ha seleccionado la figura. Ahora sobre la misma figura hago clic derecho y entre el menú tenemos la opción Zoom to Selective Features. Hago clic allí y el sistema efectivamente me acerca a la figura seleccionada. Es un botón preexistente en Argees. Deseo que el botón que voy a crear de forma personalizada ejecute la misma operación. De regreso a mi Python Adding Wizard comienzo a diligenciar la información. En Caption va a ser el nombre que va a tener el botón. Voy a borrar esta palabra y ahora voy a escribir Acercar a figura seleccionada. En el segundo renglón, Class Name, vamos a dar el nombre de clase que va a tener el botón. Aquí se sugiere que lleve el mismo protocolo del lenguaje Python, donde debemos escribir sin espacios en blanco y cada palabra con su primera letra en mayúscula. Así que voy a escribir Acercar a figura seleccionada. En el tercer renglón, un nombre único que identifique el botón que voy a crear. Esto para que se diferencie de otros botones que pueda también desarrollar. En este caso simplemente lo voy a llamar Botón 1. En estos dos renglones, Tooltip y Message, es la información que va a aparecer cuando acerquemos el puntero sobre el botón. En este caso prácticamente, pues va a ser la misma información del nombre del botón. Así que en Tooltip, Acercar a figura seleccionada, lo mismo en Message. Y prácticamente podemos dejar lo mismo en los renglones de ayuda asociados al botón. Así que voy a decir acá que como ayuda va a salir la información Acerca a figura seleccionada. Y lo mismo aquí, Acerca a figura seleccionada. Finalmente, vamos a seleccionar qué imagen va a tener nuestro botón. En este caso debe ser una imagen del tipo BMP o JPG, algún formato conocido. Pero debe ser tan solo de 16x16 píxeles. Por supuesto debe ser una imagen relacionada con la función del botón. Puede ser una imagen que hemos obtenido de internet o una imagen diseñada por nosotros mismos. Para desarrollar nuestro ejercicio, he dejado alguna información dentro de la carpeta Modelos y Más. Entre los archivos aparece este, que es del tipo BMP, que es una imagen llamada Botón Zoom to Selected, que pudo haber sido bajada de internet o diseñada por nosotros. Si la imagen no es del tamaño que necesitamos, debemos hacer ese ajuste con algún editor. Aquí, por ejemplo, voy a abrir esta imagen con uno de los muchos editores, como el Microsoft Office Picture Manager. Me dirijo aquí al menú Imagen, le digo Cambiar el tamaño. Voy a esta sección que dice Ancho por alto personalizado y cambio el tamaño original de la imagen. Y ahora lo dejo de 16x16 píxeles. Le digo Aceptar. Salvo aquí. Cierro. Y ya tengo la imagen del botón que voy a usar a continuación. Me dirijo entonces al último renglón, Image for Control. Hago clic allí. Busco ahora la carpeta donde tengo la imagen, que es Modelos y Más. En este caso es una imagen del tipo BMP. Selecciono la imagen, allí está, botón Zoom to Selected. Le digo Abrir. Aparece ya la imagen del botón. Y le digo Salvar. Y ahora sigue lo más importante, configurar el script para que el botón ejecute la función esperada. Ingresamos a la carpeta del proyecto. Aquí está, en C Proyecto Python. Entre los elementos que se forman allí, aparece por ejemplo la carpeta Images, que contiene las imágenes que ya hemos asociado, tanto al proyecto como a lo último, que fue el botón. También aparece una carpeta Install, a la cual vamos a ingresar enseguida. Aparecerá aquí el script principal del proyecto que estamos desarrollando. Vamos a editarlo. Selecciono el archivo, hacemos clic derecho, podemos usar esta opción, ingreso allí. La idea del Python Adding Wizard es facilitar los desarrollos sin saber mucho de Python. Veamos cómo viene este script por defecto. En la parte superior, el script indica que va a utilizar instrucciones de ARP e instrucciones de Python Addings. Los siguientes renglones corresponden a la información asociada al botón que estamos creando, denominado Acercar a figura seleccionada. Este renglón aquí indica que por defecto el botón va a estar habilitado. Y este renglón aquí, que dice False, significa que no va a estar de una vez ejecutado. Por supuesto, va a estar a la espera de la ejecución por parte del usuario. De aquí hacia arriba dejamos la información como está, pero donde dice DevOnClickSelf es donde vamos a definir qué va a ocurrir cuando se haga clic sobre el botón. Hacemos clic aquí, generamos un espacio y vamos a copiar un código conocido para la función ZoomToSelected. Este código también aparece en la ayuda del Python Adding Wizard y es el que vamos a utilizar para este ejemplo. Para facilitar el ejercicio, el código está presente en un archivo llamado CódigoEjemplo1 de nuestra carpeta Modelos y Más. Ingresamos allí, vamos a copiar toda esta información, volvemos a nuestro script, pegamos el código y este código lo que hace es que utiliza el lenguaje ARPY para llamar la función ZoomToSelectedFutures. Y así como esta instrucción, cualquier otro código que va a servir para lo que se va a ejecutar cuando se haga clic sobre el botón, lo vamos a pegar después del renglón DevOnClickSelf. Nos dirigimos ahora al menú File y le decimos Salvar. Cerramos nuestro script. Salimos de la carpeta Install y procedemos ahora a crear el ADIN y agregarlo a ARGIS. El Python Adding Wizard entre los archivos ha generado este archivo llamado MakeADIN. Al ejecutar MakeADIN, el aplicativo toma el script que acabamos de ver y lo convierte en un ADIN para incluirlo en ARGIS. Así que hacemos doble clic en MakeADIN. Es una operación muy rápida y el sistema genera un archivo del tipo ESRI Adding File. Aquí está y en este caso se llama Proyecto Python. Pero antes de ejecutarlo, un dato importante. Entre la información disponible de la carpeta del proyecto, aparece un archivo XML que es el archivo config. Vamos a abrirlo un momento. Voy a abrirlo con Blog de Notas. Y es el archivo XML que va a contener la configuración del proyecto que estamos desarrollando. Ahí aparece nombre del proyecto, como lo bautizamos, mi proyecto Python. Entre otra información, aparecerá la información asociada al botón, al toolbar. Por ejemplo, entre los datos aparece la imagen que seleccionamos para el proyecto y así con otros datos. Voy a cerrar allí el XML. Y ahora vamos a incorporar dentro de ARGIS el ADIN que hemos creado. Procedemos haciendo doble clic en Proyecto Python, nuestro ESRI ADIN File, doble clic. El aplicativo nos pregunta que confirmemos la información del ADIN que vamos a instalar. Efectivamente, estos son los datos que brindé al momento de crear el proyecto. Estamos listos y le decimos Instalar ADIN. Ejecutamos. Y sale un aviso informando que la instalación ha sido exitosa. Le damos Aceptar. Bueno, y ahora es momento de probar nuestro ADIN. Podemos ingresar a ARMAP a un proyecto cualquiera. En este caso, he ingresado al proyecto llamado Tomeineneusa, que está en la carpeta del mismo nombre en nuestra carpeta de este curso. Para ver la lista de ADINs instalados en nuestro ARGIS, nos dirigimos al menú Customizar e ingresamos a la sección ADIN Manager. Aquí en este listado vemos que aparece ya el ADIN de ARGIS Online, que viene incorporado en las versiones recientes de ARGIS. Y vemos que aquí en esta sección, My ADINs, aparece el ADIN que hemos creado con las propiedades, con la información que le habíamos generado en las propiedades del proyecto durante su creación. Es decir, las que dimos aquí en el Python ADIN Wizard, en esta sección de Project Settings. Podemos ver los tipos de elementos que conforman nuestro ADIN llamado Mi Proyecto Python. Vemos aquí en commands que tenemos un botón que se llama Acercar a figura seleccionada. Ese botón lo vamos a tener incorporado dentro de la barra de herramientas Mi Toolbar. Este es entonces el primer paso para confirmar que ha sido instalado el ADIN. Voy a cerrar aquí. Ahora para cargar nuestra barra de herramientas, nos dirigimos al menú Customizar, la sección Toolbars, y en el listado fijémonos que aparece por aquí Mi Toolbar, lo activamos, aguardamos un momento y sale efectivamente nuestra Toolbar con el botón que habíamos generado. Notemos que al acercarnos sobre el botón con el puntero, aparece la información de TipTool y Message que habíamos diligenciado en las propiedades del botón. Es decir, lo mismo que aparece aquí en la pestaña Added Contents en las propiedades del botón en estos dos renglones. Voy a cerrar el Python Add-in Wizard. Puedo regresar a él en cualquier momento. Bueno, como el botón hace acercamiento a una figura seleccionada, primero seleccionemos algún objeto. Voy a hacer clic derecho en el nombre de la capa Embalses. Le digo Selection. Hacer de esta la única capa seleccionable. Voy con este botón y selecciono, por ejemplo, este embalse, el embalse de Tomine. Y ahora me dirijo al botón Acercar a Figura Seleccionada. Hago clic sobre él. Y ahí está. Funciona perfecto. Y hemos creado nuestro botón personalizado. Se ha tratado entonces de un botón creado mediante Python Add-in Wizard, cuya función es la de acercar a una figura seleccionada. Puedo reacomodar nuestra barra en cualquier momento en la parte superior, como en este caso, y la puedo desactivar volviendo al menú Customizar, Toolbars, y aquí desactivando Mi Toolbar. Salvamos. Este ha sido un ejemplo de cómo podemos personalizar comandos en nuestro ArcGIS. ¡Gracias! 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 Gracias.